¿Cuáles son los beneficios con consumir frutas? Las frutas siempre te pueden dar una mano al momento de alimentarte. Algunos de los beneficios de las frutas son Contienen vitaminas y minerales esenciales para el cuerpo como la vitamina C, potasio, entre otros. Esto ayudará a tu cuerpo a funcionar de la manera correcta. Especialmente si comes una variedad de frutas. Las frutas tienen un contenido de fibra dietética, esencial para la digestión. Esto ayuda a prevenir el estreñimiento y te da una sensación de saciedad, evita que estés picando o ingieras alimentos entre comidas. Contienen antioxidantes que protegen las células del cuerpo reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Si no te gusta beber agua, las frutas son alimentos que tienen un gran contenido de agua, por lo que pueden ayudarte a mantener el cuerpo hidratado. Pueden ayudarte a controlar tu peso, a pesar de que las frutas tienen un alto contenido de fructosa, las calorías que contienen son mucho menos que un alimento procesado como unas galletas o un pan. Por lo que son un snack ideal al momento de elegir qué comer. Las frutas tienen muchos beneficios y estos dependerán de la calidad de la fruta que consumas, su estado de madurez, que puede representar más o menos azúcar y de la variedad que consumas. Si solo consumes naranjas o fresas nunca vas a aprovechar todos los beneficios de comerlas.